Llega el niño a la aurora de la salvación Cuando el pueblo se llena de esperanza Llega el día a la aurora de la salvación Porque el día a la noche venció y el sol brilló El Señor trae la paz, viene con la verdad En sus manos ya brilla la noche de libertad Llega el día a la aurora de la salvación Porque el día a la noche venció y el sol brilló Recolar los caminos del Redentor del Salvador A llamar al Señor los senderos En tierra del temor, la esclavitud, la humillación Porque Él nos dará la salvación Con su brazo abrirá mis caminos A su lado seré peregrino Llega el día salida al encuentro de Dios Preparad el camino al Señor libertador El destierno acabó El desierto pasó La esperanza brilló Su Dios La esperanza brilló La esperanza valora La esperanza valora La esperanza valora El Señor salvador El Señor salvador La esperanza valora Amén.